La lámpara del cuerpo es el ojo Todo tu cuerpo estará iluminado, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro O bien se entregará a uno y despreciará al otro No pueden servir a Dios y al dinero Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido Viven las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros Y su Padre Celestial las alimenta No valen ustedes más que ellas Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparse? Observen los vidrios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios así la viste, no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe No anden pues preocupados diciendo ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles Ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo esto Busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas se les darán por añadidura Gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti Busquen primero el reino de Dios, nos dice hoy el Señor Estas palabras tan hermosas Y ha comenzado a decirnos algo muy interesante Lámpara de tu cuerpo es tu ojo Pero no se refiere a los ojos de la carne Sino a los ojos del alma Porque no podemos discernir dónde está verdaderamente La luz, si el ojo de la carne no funciona Y no podemos discernir dónde está verdaderamente Dios Si el ojo de nuestra alma está oscurecido Por eso dice el Señor Si lo que debía ser luz en ti está oscuro ¿Qué oscuridad tendrás? Por eso hay tantos Inclusive se presentan como sacerdotes O como obispos O inclusive hasta como algunos patriarcas Podríamos recordarnos de algunos sismáticos Que hablan de Dios Y hablan muy hermoso Pero no conducen a Dios Porque viven en esta tiniebla Quizá te haya sucedido como me sucedió a mí Durante más de 50 años Mientras estaba en la iglesia romana Buscaba a Dios y no lo encontraba Hasta que Dios en su infinita misericordia Quiso lavar el ojo de mi alma Me convirtió en ortodoxo Y comencé a ver un poco Nos dice el Señor todavía más Dice ¿Por qué se preocupan por comer, por beber, por vestirse? Busquen primero el reino de Dios No podemos nosotros estar contentos ni tranquilos Hasta en tanto encontremos a Dios Lo comencemos a buscar Nuestra alma está inquieta Como ya lo dijo San Agustín Mi alma está inquieta y no encuentra reposo Necesitamos encontrar a Dios Comenzar a conocerlo Y para ello decidirlo nosotros Precisamente a lo que nos está diciendo hoy Busca primero el reino de Dios y su justicia Mas el reino de Dios no es como un lugar Como ir a Disneylandia Como ir a Sinaloa Como ir a Venezuela No, no es así El reino de Dios está dentro de ti Buscar el reino de Dios significa Ven a reinar Y su justicia inmediatamente dice el Señor Enséñame a vivir Como tú quieres que yo viva De forma tal Que si mi mamá me habla Y no tengo ganas de levantarme No le conteste con un gruñido o enojado Diciéndole cosas Sino realmente me levante de acuerdo a lo que Dios me pide Si mi hijo me pide Una situación y yo no estoy de acuerdo No le dé un golpe Sino que me dedique el tiempo necesario Para ver por qué está pidiendo aquello Si mi compañero de trabajo está triste Está enojado Me contesta mal No le regrese yo también con una grosería Sino me preocupe por él Esa es la justicia de Dios Dar al que necesita No dar de lo que te sobra Sino entregarte tú mismo Qué difícil es Finalmente el Señor Nos hace una advertencia muy sencilla Nadie puede servir a Dios y al dinero Como tantos Se los sacerdotes Que no van a visitarte Si no les das Para la gasolina Para el estipendio Para sus chicles Es la comida Porque no tienen Porque están muy ocupados Si no es cierto Esos no son sacerdotes Esos no conducen a Dios Esos que hacen el mal Por más que te digan Que son pastores Y que hablen bonito No lo son Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Se te va a dar por añadidura Gratis Se te va a regalar Se nos va a dar Yo soy testigo de eso Quiero agradecer a todos Los que hasta ahora Nos han estado ayudando En la misión Y seguir Decirles siempre Están en nuestras oraciones Y seguir también pidiendo Necesitamos Estamos en una situación De arranque Para la construcción Para la creación De la Legalización Completa Del terreno A nombre de la De la iglesia Necesitamos pues Su apoyo Sus oraciones también Si Dios nos les concede Tener Un par de centavos Para mandarnos A nosotros No hay problema Hagan oración también Con eso nos ayudan mucho Porque bendito Nuestro Dios Eternamente Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén